Amigos, me placer presentar a ustedes a David Guizar. Que cantará la más reciente composición de su hermano Juan y que dedica muy especialmente a una linda tamazuleña. Con ustedes, David Guizar. Muchas gracias paisanos. Me siento muy contento al estar con ustedes después de tantos años y quiero dedicar con todo mi corazón a mi madre que se encuentra entre ustedes esta canción. Muchas gracias. 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 Gracias.